Bienvenidos a Audioteca Católica. A que continúes día a día esta práctica de la lección divina a través de estos videos, los estoy publicando de lunes a sábado. También si quieres profundizar sobre el conocimiento de la lección divina en la parte teórica, te ofrezco el curso completo de lección divina totalmente gratuito, que lo vas a encontrar abajo en la casilla de descripciones, te he dejado el enlace. Entonces, para todos, les doy la más cordial bienvenida. Les pido que tengan a la mano su Biblia, su cuaderno, un lápiz y busquen un lugar tranquilo. Y comencemos con la oración meditada del día de hoy a través de la Sagrada Escritura. Antes de comenzar, debo resaltar la importancia del apoyo que me puedas dar a través del dedito arriba aquí en el video, para que la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas y este trabajo de evangelización pueda ir creciendo y expandiéndose. Gracias por tu apoyo, no te cuesta nada, pero a nosotros nos vale de mucho para lograr esos propósitos. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Entramos entonces al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Comienzo a leer en voz alta mientras tú sigues la lectura. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. En este primer paso de la lección divina nos toca contestar esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Y el texto que acabamos de leer, entonces vamos a repasarlo, vamos a subrayarlo, vamos a extraer las partes más importantes y vamos a buscar las concordancias o los paralelismos con otras lecturas de la Biblia. A veces del Antiguo Testamento, otras veces del mismo Nuevo Testamento. Voy haciéndolo contigo. Bien, entonces debo hacerles la referencia que en el Evangelio de hoy se nos presentan algunas frases sueltas de Jesús. La primera, sobre el fuego, sobre la tierra, y esta la tiene solo Lucas. Las otras tienen frases más o menos paralelas en Mateo. Esto nos remite al problema del origen de la composición de estos dos evangelios que hizo correr ya mucha tinta a lo largo de los últimos dos siglos y se resolverá plenamente solo cuando podamos conversar con Mateo y Lucas, por supuesto, después de nuestra resurrección. Entonces, vayamos a los versículos 49 y 50. Jesús vino a traer fuego sobre la tierra. Nos dice la palabra, He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera prendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. La imagen del fuego vuelve muchas veces en la Biblia y no tiene un sentido único. Puede ser imagen de la devastación y del castigo, y puede ser también la imagen de la purificación y de la iluminación. Les invito a que lo busquen en Isaías, capítulo 1, versículo 25, y en Zacarías, capítulo 13, versículos 9. Puede evocar hasta protección, como vemos en Isaías. Si pasas en medio de las llamas, no te quemarás, dice Isaías 43, 2. Juan Bautista bautizaba con agua, pero después de él, Jesús habría de bautizar con fuego. Y nos lo dice Lucas, capítulo 3, versículo 16. Aquí la imagen del fuego es asociada a la acción del Espíritu Santo, que descendió el día de Pentecostés bajo la imagen de lenguas de fuego. Hechos, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Entonces, las imágenes y los símbolos no tienen nunca un sentido obligatorio, solamente totalmente definido, que no permita divergencia. En este caso de hoy, ya no sería ni una imagen ni un símbolo. Es típico de la naturaleza del símbolo el provocar la imaginación de los oyentes y de los espectadores. Dejando en la libertad a los oyentes la imagen del fuego combinado con la imagen del bautismo, indica la dirección en la que Jesús quiere que la gente dirija su imaginación. El bautismo es asociado con el agua y es siempre expresión de un compromiso de Jesús con su pasión. Nos dice Marcos 10, 38, 39. ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? De ahí la pregunta. Lucas, capítulo 12, versículos 51 al 53, que es la última parte de esta lectura bíblica de hoy. Jesús vino a traer la división. Y es que Jesús habla siempre de paz. Mateo 5, 9, Marcos 9, 50, Lucas 1, 79. Básicamente, estas lecturas, ¿no? Y Juan 14, 27, también aparece algo sobre esto de la paz. Entonces, ¿cómo entender la frase del Evangelio de hoy que parece decir lo contrario? ¿Creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? Parece una expresión chocante la de Jesús, que choca con la realidad. ¿Cómo Jesús, siendo un hombre que viene de Dios, que conoce a Dios y que es Dios, nos habla de que no viene a traer la paz? No les aseguro sino la división, dice Jesús. Esta afirmación no significa que Jesús estuviera a favor de la división. Al contrario, Jesús no quiere la división. El anuncio de la verdad que él, Jesús de Nazaret, era el Mesías, se volvió motivo de mucha división entre los judíos. Dentro de la misma familia o de la comunidad, unos estaban a favor y otros radicalmente en contra. En este sentido, la buena noticia de Jesús era realmente una fuente de división, una señal de contradicción. Ahí está la palabra, señal de contradicción. Lucas, capítulo 2, versículos 34. Y como decía Jesús, estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, la nuera contra la suegra. Era lo que estaba ocurriendo, de hecho, en las familias y en las comunidades. Muchas divisiones, mucha discusión, como consecuencia del anuncio de la buena noticia entre los judíos de la época. Unos aceptando, otros negando. Lo mismo vale para el anuncio de la fraternidad, como valor supremo de la convivencia humana. No todos concordaban con este anuncio, pues preferían mantener sus privilegios. Por esto, no tenían miedo de perseguir lo que anunciaban la fraternidad y el compartir. Esta es la división que surgía y que está en el origen de la pasión y de la muerte de Jesús. Era lo que estaba aconteciendo, lo que pensaba la gente. Jesús quiere la unión de todos en la verdad. La unión de todos en la verdad. Y podemos revisar a Juan, capítulo 17, versículos del 17 al 23. La unión de todos en la verdad. Hasta hoy, hermanos y hermanas, es así. Muchas veces, allí donde la iglesia se renueva, el llamado de la buena noticia se vuelve una señal de contradicción y de división. Personas que durante años vivieron acomodadas en la rutina de su vida cristiana y que ya no quieren ser incomodadas por las innovaciones del Vaticano II, incomodadas por los cambios, usan toda su inteligencia para encontrar argumentos en defensa de sus opiniones y para condenar los cambios como contrarios a los que ellos piensan de la verdadera fe. Entonces, mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque hay muchas posturas que crean divisiones, pero que no es lo que Jesús anda buscando. Realmente, la buena nueva no puede crear divisiones entre nosotros. Al contrario, debe crear unidad y debe crear renovación. Debemos estar siempre abiertos a la renovación. Sigamos. Y ahora entramos al segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Cómo me interpela? ¿A qué me invita este texto? Entonces, voy a ir compartiendo contigo algunos puntos de meditación que yo he tomado en cuenta para ayudarte a ti a que puedas llegar también a tu propia meditación. Te recuerdo que es importante que compartas tu comentario y así sea algo sencillo, ¿ok? ¿Cómo esa palabra de Dios, esa buena noticia que nos trae la palabra de Dios crea contradicción en tu corazón y también crea contradicción entre los cercanos a ti? ¿No te ha pasado que de repente en el lugar de trabajo o en tu propia familia se prenden discusiones o puntos de vista encontrados sobre esto de la buena noticia? Vamos a meditar el texto. Estos son los tres puntos, estos tres aspectos que he querido compartir contigo para acercarnos a poder entender lo que el Señor quiere transmitirnos. El primero de ellos, he venido a traer fuego a la tierra. El fuego, hermanos y hermanas, es un elemento poderoso, ¿cierto? En pocos minutos puede devorar casas, bosques, acabar con todo y hacer los cenizas. Los judíos pensaban que el Mesías tenía un fuego abrazador de juicio, de juicio y de condena por las injusticias recibidas, pero el fuego que Jesús quiere es el fuego del amor. Quiere arrasar todo tipo de amores falsos, de mentiras, de hipocresías, de apegos desordenados e instaurar el amor auténtico. Preguntémonos, ¿siento en mí un fuego de amor grande por Dios y por los demás? ¿O vivo apegado o apegada y frío sin propósito? He venido a traer fuego a la tierra. Segundo aspecto, tengo que recibir un bautismo. Bautismo en griego quiere decir ser sumergido, ser sepultado. En la mente de Jesús siempre estaba presente su hora. Él sabía que el fin de la misión era esa hora de la pasión, muerte y resurrección. Y en esa hora, y esa hora era para la que había venido, pasar por ese bautismo y salir victorioso. El bautismo de sangre. Jesús no huye de la realidad difícil que se aproxima. Se prepara y busca fuerzas en la oración y en su padre. Cuando el dolor se aproxima, cuando hay enfermedad, hermanos y hermanas, en nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Huimos, nos quejamos, renegamos o buscamos fortaleza en Dios? Esto es bueno preguntárnoslo, porque ninguno de nosotros está exento de este bautismo. En el sentido de que ninguno de nosotros está exento de sufrimientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando llega ese momento? ¿El momento del sufrimiento? ¿El momento del dolor? ¿Actúo de esta manera? Ahora, reflexionemos. Tercer aspecto. Me angustio. Ante la cruz que se avecina, Jesús como hombre, como hombre, siente miedo, siente pavor, siente angustia. Y lo podemos observar en el relato del huerto de Getsemaní, cuando suda gotas de sangre. Y científicamente está comprobado que un hombre, cuando suda sangre, es porque está bajo la presión angustiosa más extrema. Esa intranquilidad e inquietud intensas por la amenaza de la persecución de los judíos y de la muerte, Jesús la sintió. Sintió sus efectos. No quiso usar sus poderes divinos para defenderse. Mostró su fuerza en su total abandono y en su resurrección. Abandono a la voluntad del Padre. Resurrección gloriosa. En nuestros momentos de angustia, preguntémonos, hermanos, en nuestros momentos de angustia e inquietud, ¿qué hacemos? ¿Reaccionamos con ira, con rabia, con aislamiento y tristeza? ¿Pido la confianza y el abandono total en las manos del Padre? Es un punto álgido, pero hay que meditarlo. Sigamos. Tercer paso del lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Momento de compartir la oración que yo he hecho. Y quiero que compartas la tuya también, así sea una oración breve. No importa, compártela. Te la voy a ofrecer, la mía, para que tengas un ejemplo de cómo oriento la oración en este caso. Oremos. Padre bueno, que no busque un Mesías acomodado a mis gustos. Sé que el querer un Dios sin cruz es huir de la realidad humana. Que viva con esa misma pasión de amor que Jesús, capaz de enfrentar la muerte y el dolor con la misma confianza y abandono como lo hizo Él. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al cuarto paso del lección divina, que es realizar el propósito o el compromiso. Es que esta lectura, hermanos y hermanas, nos debe llevar a eso, a comprometernos con el cambio, a ser metanoía, a convertirnos, a trabajar esa conversión profundamente. Y eso lo logramos a través de la palabra, de la meditación de la palabra, porque en la palabra está la voz de Dios hablándonos al corazón y diciéndonos cuál es su voluntad para nosotros. Y lo que tú has sentido en esta meditación es lo que Dios te está transmitiendo. Eso que tú sientes, esa voz interior, que es tu conciencia, allí habla Dios. Allí habla Dios. No es casualidad. No es casualidad que estés viendo este video y que sientas, oye, este punto de la palabra, esta frase de la palabra, esta idea es para mí. Esta idea me está tocando. Entonces, referente a la meditación de hoy, bueno, hay muchos puntos, hay varios puntos que podemos tomar en cuenta. La primera, cuando nos dice el fuego, el fuego. Y nos preguntábamos si sentimos ese fuego de amor grande por Dios y por los demás, o vivimos apagados y sin propósito. Si ese es tu caso, entonces momento de avivar ese fuego, porque Jesús ha venido a traer el fuego, el fuego del amor. ¿Y dónde se enciende ese fuego del amor? Hermano y hermana, te invito hoy a visitar el Santísimo. Que estés frente al Señor. Él es el amor. Y de Él nos emana esa gracia de ese amor que enciende el fuego en nuestro corazón. Y ese fuego abrazador nos sana, nos libera y nos reanima. Así que no pierdas tiempo. Si tienes unos minutos para ofrecérselos a Dios en este día jueves eucarístico, visita al Santísimo. Allí te llenarás de ese fuego de amor. Ese es el primer propósito. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Voy a estar allí frente al Santísimo que encienda mi corazón con ese fuego de amor. Porque Jesús ha venido a traer el fuego. Y ese fuego quiere cambiar todo mi ser. También me invita a revisar cómo está mi actitud en cuanto a los sufrimientos de la vida. Porque nos recordaba la meditación que en la vida no se nos exime de sufrimientos. Aún seamos católicos. Aún seamos muy cercanos al servicio. Señor, pero si yo te sirvo. ¿Cómo me vas a permitir que me suceda esto? Que me pase esta enfermedad. Hermano y hermana, es que las enfermedades son sencillamente parte de ese fuego abrazador del Señor. Es la purificación que Él permite. Es esa parte del bautismo. El bautismo con fuego. Que el Señor quiere. También que nosotros experimentemos para llegar a esa conversión. A esa purificación que nos hará entrar al cielo. Porque nada que no esté puro, entrará a la presencia de Dios. Así que bendito ese fuego purificador de los sufrimientos y de las enfermedades. No debemos buscarlas. Pero si llegan a nuestra vida, bendita sea. Y tenemos que saberlas interpretar con esa luz, esa óptica de Dios. Y el otro punto que nos hablaba, cuidado con las angustias. Cuidado con las angustias y las inquietudes. Y con esas reacciones de ira, rabia, aislamiento, tristeza. Si eso es lo que me está pasando. Entonces, debo revisar. Y debo hacer el propósito de que cuando esos momentos de angustia e inquietud lleguen a mi vida. Porque me siento incierta por una situación. Confianza y abandono en el Padre. Confianza y abandono en el Padre. Esa es la llave de hoy. Señor, quiero confiar en Ti y abandonarme en Ti. Que Tu fuego abrazador transforme todo mi ser. Amén. Leo tu comentario. A ver, a ver qué te ha gustado. A mí me encanta esa parte final que habla de la confianza y el abandono total en Dios. ¿A qué te comprometes? Te leo. Bien, gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Espero que te haya gustado esta lección divina. Que la hayas disfrutado al igual que yo. Te invito a que, si es así, la compartas en tus redes sociales. Me apoyes con un dedito arriba, con un me gusta. Que no significa que te haya gustado todo lo que yo hago aquí. Porque yo no hago las cosas para que te guste. Sino para ayudarte en tu camino de conversión. El dedito arriba es para simbolizar de que quieres que este material les llegue a más personas. Entonces, apóyanos. No te cuesta nada. Si no te ha gustado algo, pues déjame en los comentarios alguna sugerencia. Mira, hermanita, con mucho respeto te sugiero tal cosa, tal cosa. Bienvenida a las sugerencias, ¿verdad? Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y tu comentario. Un comentario valiosísimo, muy valioso. Un comentario con respeto, un comentario que aporte, siempre será bienvenido. Entonces, hermanos y hermanas, nos despedimos por el día de hoy. Nos encomendamos a nuestra madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Cuida de todos nosotros. Amén. Te recuerdo que estamos en la lectura de la continuada de la Biblia. Tienes aquí en el canal ya el material disponible de la primera carta de San Juan. Tienes todos los capítulos completos. Te invito a que si es primera vez que me visitas, allí tienes el material. Puedes comenzar poco a poco leyendo esos capítulos de la primera carta de Juan. Te digo hasta mañana. Si así Dios lo permite, Dios te bendiga.